¿Cuáles son los carritos de valeros? Vamos a hablar de los carritos de valeros. Los carritos de valeros son muy humildes, pero en la época de los 50 no era fácil tener un carrito de valeros. Este requería mucha mano de obra de una persona que tenía conocimientos de carpintería y los originales eran de este tipo, que tenían los ejes de polín. El secreto de aquí estaba en las ruedas. Como los valeros eran muy caros, básicamente llegaron algunos suecos y muchos de los japoneses. No eran fáciles de comprar. Estos carritos se usaron mucho en lo que eran los mercados y para transporte de mercancías, pero a los niños nos fascinaba nada más que muy pocos niños tuvieron ni siquiera acceso a un juguete tan humilde como este. Se usaba mucho en los pueblos. Son juguetes de arrastre y requieren de dos personas para poderse jugar. Dos o tres. Uno que se sentaba, que era el dueño del carrito, uno que jalaba y otro que empujaba. Y después se cambiaban y así se iba jugando, pero eran juguetes que no fueron tan comunes en México. Y como estamos viendo aquí, el tronco se iba puliendo así, tallando, hasta llegar a que tuviera una entrada para los valeros. Que, repito, no eran nada económicos y eso impedía que fuera un juguete popular. Pero era el sueño de todos los niños tener un carrito de valeros. De esto también vamos a hablar con el tiempo. Un ejemplo muy bonito de un carro de valeros del mercado. Este tipo de juguetes fueron muy, muy populares ya, pero esto ya es pasando los 70's, que consistía en una tabla con cuatro ruedas y un sencillo mecanismo de freno a veces en los pies, en pedales de los pies, o freno de mano. Estos juguetes son juguetes de arrastre, digamos, y también requerían de varios niños que empujaban, uno o dos, uno que jalaba, otro que empujaba, y el que manejaba. El viaje es muy corto, el de bajada. Y luego cargar la patineta y subirla y volverse a echar no es un trabajo muy sencillo. Pero en México yo creo que la mayor cantidad de juguetería mexicana en talleres hechos en México fueron sobre esto que se llama las avalanchas. Aquí tenemos varios ejemplos ya con avalanchas como esta que le ponen ya una trompa tipo Fórmula 1. El cariño que le metió el niño ahí para forrar el volante con bejujo, con cinta, más bien cinta de lo que se llamaba de bicicleta, con la que se forraban también las bicicletas. Este es un modelo más sencillo, pero tiene su asiento hecho en plástico de inyección. Este de acá ya está todavía mejor porque tiene un respaldo. Y este de aquí lo tenemos que se hizo para venderse a fanáticos del Pumas. Así había del Cruz Azul y había del Atlante y del Necaxa, pero este es el modelo de los Pumas. Para mí es un juguete que era terriblemente peligroso y que tenía que tener mucho cuidado porque en una pendiente, en calle con pendiente, agarran una velocidad tremenda. En ese tiempo no se acostumbraban ni las rodilleras ni las coderas, por supuesto que el casco tampoco. Vamos a hablar de otras partinetas en la próxima cápsula. Gracias. 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 Gracias.